Nuestras aspiraciones para salir campeón y bueno, al final vienen partidos muy duros, quedan cuatro partidos y es difícil. ¿Qué es fundamental? ¿Qué es fundamental? No, es fundamental nada, el trabajo que llevamos haciendo durante tres meses de que ha llegado el Profería y nada, se ha visto reflejado hoy, hemos conseguido tres puntos importantes, pero vamos, esto no ha terminado. Nos quedan cuatro partidos que van a ser finales y van a ser muy duros. ¿Son líderes por el momento ahora y a mantenerlo a punta en la quina hasta el título? Sí, sí, eso vamos a intentar. Al final, como he dicho antes, van a ser partidos muy difíciles, pero bueno, el equipo está preparado, mentalizado para salir campeón. David, ¿cómo te sientes? ¿Cómo terminaste el partido? Bien, bien, fue por precaución para no perder porque llegan cuatro partidos y al final, bueno, uno también trata de mirar para el equipo y tampoco era justo si estaban mal seguir jugando. David, soñando más que nunca con el título, ¿no? Sí, sí, llevamos esperando mucho tiempo en este momento, hemos sufrido mucho, nos han pegado palos por todos lados, pero bueno, el grupo nunca se ha separado, hemos seguido unidos y nada. Un mensaje para Nichada, por favor, David. Que sigan apoyando, les esperamos el viernes, que intenten venir cuanta más gente posible para poder animar y llevarnos en volandas hacia el título.